Ya. Sí, 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 lo estoy mirando. Madre mía. Está buenísimo. ¿No lo ves? El policía. No le ha gustado mucho, la verdad. Claro, claro. Como ella ya tiene novio, porque ninguno es guapo. Que no te gusta mucho, ¿cómo? ¿Cómo no te va a gustar mucho? Mira, Carmen, por mucho no. Pero, 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 tú lo estás haciendo mirando. Pero sí, no sé si está mejor de pardo de frente. Madre mía, es joven, no es malo. ¿A ti qué policía no te gusta ni nada? Es que eres muy guapo. Parece que la ha tenido casi. Para que te policía, primero tienes que ser guapo. Venga, me vas a decir que no es guapo. Es un bigón, nada. Pasable. 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 Yo no sé ya ni qué hago aquí, ni nada, de nada, de nada. Pero por el amor de Cristo y de la Virgen, con lo tranquilito que estaría yo en mi casa, lo que hace uno por estar con la que le gusta a uno. Pero es que esto ya es, esto ya es de gilipollas, vamos, de gilipollas. Es que ya no sé yo qué hago ya. Oye, hola. Hola. Es ahí en los mundos de Yupi. O sea, a lo mejor me siento, ¿eh? ¿Es así? Sí. Pero me veo al contrario, la verdad. No. A lo mejor se me diga, ¿por qué sí? Como, la entrego un par de dos o tres. Ah, ok. ¿Cómo me dice eso? A ver, me gusta. Ay, la verdad. Ay, me ha hablado Carolina. Me manda una foto. Eh, hola, mira, qué guapa. Muy guapa. Es que se ha arreglado porque hoy tiene la tienda con los amigos. Qué guapo, por favor. Es muy guapo. Es muy guapa. Mira, guapísimo. Otro igual. Bueno. Bueno. Esta es la que te gusta, porque como tú no dices nunca quién te gusta y no hablas ni nada, ¿a qué es esta? No, no. Es... Sí, sí. Tiene pinta de ella. No, a mí no me gusta nadie. Es que es guapo y... Es bueno. Esa que te gusta. Venga, ya, ¿quién te gusta? No, no, vete. ¿Por qué? O sea, le gusta a alguien, ¿no? Eh, 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 hay alguien, hay alguien. Venga, dilo. ¿Cómo voy a decir? ¿Por qué engañar? Yo digo yo, yo te voy a ir para hacer. Callarse. Así de claro, callarse. ¿Y esta gente no sabe ni yo, no? Ah, no, no, es que tampoco, es que, coño, ¿se están leyendo por otra cosa? No. ¿Ha pasado? Venga, va, cuéntalo. No, voy a contar. Si no la conocemos, ¿qué más tal? Anda. No, a ver. Nani. Si acuerda a ti ya. Sí, pero bueno. ¿Qué quieres? Cuando llegue corriendo a mi casa no se voy a contar mi madre, te lo prometo. Vale, vale, vale. Oye, caray, ¿a mí de mis clases le gusta a mi amiga Carolina? Que no me gusta Carolina, tío. Que no me gusta, tío. ¿Hay alguien que te gusta? No, no es que se rumea. Mira, Itana, mira, me gustas tú, es lo que hay. ¿Ya está? Lo tenía que decir. ¿Me la habéis sacado? Y ya está, es lo que hay. ¿Es que qué quieres que te diga? Y ya está. Sentir a mi casa. No, la verdad que no. No sé si. No. Pues ya está. ¿Qué? Pues ya está. No pasa nada. No hay un paso por primero de todas las vidas. A ver, ven.